... ...este ministerio convoca anualmente el premio a los mejores aceites de oliva virgen extra españoles y componente fundamental en la dieta mediterránea. La oportunidad de conocer y apreciar los aceites premiados... ...es un aceite obtenido por extracción en el suelo con aceitunas seleccionadas de las variedades ociblanca y picudas. Se describe como... ... 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 Gracias. Buenas tardes, señor ministro, autoridades, señoras y señores, 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 señor